¡Arias! ¡Ahí está! ¡Gol! Y el correcto son dos goles de ventaja Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director Este contragolpe que dio un resultado esperado Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol